Infantes Mar Vento y asentado Por la derecha FALTA ENERGÍA Mucho menos archillero Ni tampoco ingeniero Soy infante loro verde Soy infante loro verde La que lucha y se defiende La que lucha y se defiende De los que por la patria dan la vida De los que por la patria dan la vida Por nuestra querida Argentina Por nuestra querida Argentina Izquierdo 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 de los chiquierdos Izquierdo de los chiquierdos Yo lo veo y no lo creo Yo lo veo y no lo creo Hay un cura en la montaña Hay un cura en la montaña Esa tan enmascarada Esa tan enmascarada Un rosario y un fusil Un rosario y un fusil Él aún está esperando Él aún está esperando A los hurcas y daneses A los hurcas y daneses A la iglesia hijo de perra A la iglesia hijo de perra Que sus islas cerró Que sus islas cerró Que sus islas cerró Que sus islas cerró Estando en la montaña En medio del combate Estando en la montaña En medio del combate Siento el calor Tres antes de una bala Siento el calor Tres antes de una bala Es una ojiva Es una ojiva Y comienza la cuenta regresiva Y comienza la cuenta regresiva Tres segundos antes de morir Tres segundos antes de morir Oí la voz de mi novia Oí la voz de mi novia Que como muy tierna me decía Que como muy tierna me decía